Todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió pa' ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Había subido la marea! 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 ¡Había subido la marea!